Ya no hagan sus desmadres, nosotros qué culpa tenemos únicamente nosotros, siempre vamos a ofrecerles música, me cae. Oye, qué bonito suena eso, me cae. Aquí nos dice saludos para mi esposa, Ana María Ramírez, parte de mi compadrito Santiago Castoreno. ¡Ándale! El caco es un elemento sumamente habilido, y un poquito peligroso, cuando se vuelan adentro. Un saludo para el Magi, el Chespi Chango, y el Gordo Panza de Arpa, la gente de Coajimalpa. Y yo fuera la vida, y en tu casa me cobré, ese cuacho. Hasta tu cuarto, la gente de Coajimalpa. El Chiquis del barrio, como la goza Carlos Casallera, famosísimo caballo. Y ahora que el Chiquis del barrio, donde andabas pinche ballena. Ahí saludando a la preciosa, sabrosa mamacita, cuantas vitas. La van a madriar en su casa ahorita. Pinche cachetadón. Saludos a quien le dice cabrón. 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 Pero chinita del alma me muero. Cabrón. Ay, china, cierra la puerta. Cabrón. Se te cuela Juan Segueta. Cabrón. Y te come la comidita. Cabrón. Y te deja una tarjeta. Cabrón. No, 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 no. Cabrón. Ay, chinita del alma me muero. Cabrón. 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 Ya no te he visto, fantasmita. Pero dicen que estás bien bizcocho. A dieta se milagro, señores. Para el mayina, chesco y chango, el gordo panza de arpa. Esa gente de Coajimalpa. Ándele con sabor. Mira, no, 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 no. Los cacos. Pero cierra la puerta, negrona. Los cacos. Que se te cuelan los cacos. Los cacos. Y te roban mi cariñito. Los cacos. No, 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 no. Los cacos. Y cierra la puerta, chinita. Los cacos. Que se te cuelan los cacos. Los cacos. Y te roban mi cariñito. Los cacos. La china del alma me muero No estamos